Hola que tal chicos, hoy vamos a reaccionar a otro nuevo episodio de Star vs las fuerzas del mal, la temporada número 4, un episodio donde vamos a ver un hechizo capaz de aniquilar otros hechizos, si, es una fumada super enorme, es por eso que no olviden suscribirse y ejercer fantástico, su cula delicioso, vigoroso y hermoso like, y recuerden, sigan viendo Pues bueno, de moleste, fantástico y suculento episodio ¿Qué? Te agradezco por traerme contigo a tu... ¿Qué haces Tom? Es que, no sé cómo comportarme cuando estar... Espera, ya está Ya sabes, cuando está en una de sus reuniones, así es, estar en una relación seria ¿Qué importa? Aquí estás Hola nena Oh, me están llamando, hola Sabes, si quieres tener una vida cuando no estás con Star, mejor corta ese teléfono Oh, sí, sí, obviamente estoy aquí viviendo el aquí y el ahora ¿Y qué hacen ellos dos? Tom, sube a la bota Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Trineo en bota Oye, 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 espera ¿Qué? Ok Estuvo extremo ¿Sabes qué? Eso fue, eso estuvo muy divertido en verdad Sí, lo fue Vamos, llevémoslo hasta la cima Espera, espera Antes una selfie para Star, ¿te parece? Ay, chinga tu madre, Tom ¿Qué eres en los huevos? Ya sé que tienes novia de... Eres el novio de Star, pero... Deja de estar presumiendo Diviértete, relájate Sí, ok ¿Qué es esa foto? Ay, Tom Tan típico de la alta comisión de magia Me dicen que es urgente y luego me hacen esperar 45 minutos Y ni siquiera puedo sentarme Eso es abuso de poder ¡John! Sí, señora Desea que toque otra canción Ay, por favor, no Por favor, informa a la alta comisión de magia Que puedo regresar un día que no estén tan ocupados Ahora vamos, Star Podrían quedarse a... Probar mis donas Sean, qué considerado Pero tengo una seria intolerancia al gluten Son libres de gluten También debo evitar los lácteos No se usaron vacas en el proceso de estas donas Sal Libres de sodio ¿A qué saben esas donas? A nada ¿Aditivos? ¡Negativo! ¡Oh, Deli! Suena fantástico, Sean Prueba una, así podemos irnos de aquí Ansío hacerlo Una para ti y una para mi, cariño Salud Están hechas con amor Genial Qué asco, se haga culo, entonces Están ricas, ¿verdad? ¡Oh, Sean! Ah, qué asco Sí que son agradables Sí, estaban deliciosas Ay, me alegra tanto Coman otra Oh, no Wow, trineo en botas Es mucho más divertido de lo que parecía Es lo que te dije Si quieres tener tu propia vida cuando Star no está, debes... ¿Un cuervo? Bueno, aquí vamos Tom, ves ese cuervo, quémalo ¿Qué? Pero, ¿por qué? Porque cada vez que encuentro un trineo fantástico como este, viene y me lo quita Ah, no, no voy a quemar a un cuervo inocente Vamos ¡Demonio quemado! ¡Piun piun! ¡Ya basta! No voy a hacer nada ¡Ah! ¿Y para qué te traje? Espera ¿Me trajiste aquí para esto? O sea, ¿me estás contando que trajo a Tom solamente para que se encargue del cuervo con sus poderes? ¿Esto? ¿Para lastimar a un cuervo inocente? Todos tenemos un propósito Ouch ¡Au! ¡Oye! ¿Lo ves? Es el tipo de comportamiento que odio ¡Quémalo! Por enésima vez, no voy a quemar a un pájaro No parece un cuervo cualquiera ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espera! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh, qué horror! ¡Ah! ¿Por qué no lo quemaste cuando pudiste? Bueno, mira Estaba muy divertido hasta que me pediste que lastimara a un animal inocente Y ahora, sinceramente, creo que me arrepiento de haber venido ¿Qué haces? Me tomo una selfie triste Quiero compartir mi decepción con Star ¡Ay, chinga tu madre! ¡Me quedas en los huevos, güey! Es lo más jodido, eh Que tú... Me ha pasado Que tu mejor amigo consiga una novia Y que deje de pasar tiempo con los panas Ya no hablan Se dedica solamente a ella Y cuando termina con ella Regresa como un perro, güey Lo lamento, pero... ¡Uf! Me caga eso Me caga un chingo Oye, ese es mi celular ¿El cuervo? ¡Regresa aquí con mi bota! Ese cuervo no es un cuervo normal, eh? Si las donas les gustaron tanto Las hamburguesas de donas les van a encantar Es una receta familiar Que data de mi tatara tatarabuela Millie Tomó una dona y una hamburguesa y las uñó Decía tener una pluma incrustada No te creo Qué considerados Ya están con nosotros Lamentamos hacerte esperar Pero teníamos asuntos urgentes que atender ¿Asuntos urgentes? ¿Estaban en el Rey del Maíz? Mira, Eclipsa Detestamos estar aquí tanto como tú ¡No! Yo lo detesto mucho más que ella Eso realmente lo duda ¡Silencio! Hay noticias extremadamente inquietantes ¡Ay, Tom! Eres tan lindo como un tamarindo No es un asunto gracioso Bueno, en mi defensa No estaba escuchando ¿Sabes, jovencita? Ya estoy pensando en... ¿Pensando? Yo diría que estás tropensando Tropensando Ya basta Dame el teléfono ¿Por qué no vienes y lo atrapas, trapezodius? ¡Ah, no! ¡Me obligaste! ¡Ay, no! Mira lo que hiciste Te voy a hundir Si crees que la soltaré Estás muy equivocado Este cuervo no es cualquier cuervo, güey ¿Cómo es posible que pueda levantar Esa bota súper enorme? O sea, tú sabes cuánto Debe pesar Lo va a soltar ¡Oh, no, 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 no! ¡Pájaro malvado! Tom, ¿qué estás haciendo? Ah, te salvo No, me estás alejando de mi bota Mira, necesito la bota Y tú tu teléfono Así que recuperemos lo que es nuestro Duele tanto Ahora le cederé el lugar a Hikapu Que tiene un asunto muy importante que discutir Gracias, Omnitraxus Pero recién descubrimos Que alguien en Muni Ha estado haciendo hechizos extremadamente poderosos Que nos usaron durante muchos siglos ¿Eso es cierto? ¿Alguna idea de quién será? No Glossary Porque estuvo viajando en el tiempo, ¿verdad? Pero los rastreamos para averiguar dónde se concentran ¿Saben? Glossary, Glossary Si la fuente iba a ser el castillo de los monstruos Nos podrías haber ahorrado mucho tiempo ¿Quieres decirme Que nos trajeron hasta aquí Y solo nos aburrieron Para preguntarnos eso? Bueno, sí Eso es Bueno, sí Les diré Entre Glossary, Eclipsa, Meteora y yo Existen importantes usuarios de magia en ese castillo No es Glossary Y ninguna reina jamás ha usado la magia de esta forma Uh, entonces es Meteora, ¿eh? Meteora Porque Glossary le estuvo enseñando no sé qué tipo de magias Es Meteora Bueno, no fue divertidísimo No puedo imaginarme una mejor forma de pasar la tarde Gracias por su hospitalidad Y me aseguraré de estar muy atenta a esa magia inusual Vamos, Star Ah, con que aquí es donde está trayendo mis cosas Vamos Oh, ya sé El cuervo Ya, ya sé que es lo que está pasando El cuervo es de la chica mamadísima Está intentando reconstruir los robots diabólicos que aniquilaron a todos los monstruos Vamos a ellas Espera, mejor pensemos un poco Este pájaro no es normal Es súper fuerte No, es un tonto cuervo Siempre hacen esto Toman todas las cosas brillantes y las traen a su nido Vamos Miren, miren, son parte de los robots ¿Quieres tu celular, verdad? Aquí estás Te extrañé, precioso Ahí están los brazos Sí, 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 sí Está intentando reabrir Mejor dicho, recrear o romper No, no, no me sale la palabra Pero está intentando arreglarlo Muy bien Es hora de irse de aquí Estoy de acuerdo ¿Qué sucede? Es el cuervo mamadísimo ¿Y ahora qué hacemos? Tom, tienes que quemar a ese cuervo ¡No voy a quemar al cuervo! A la verga A la madre ¿Qué pasó? Se puso Tú no mete cabra Está bien ¿Sabes qué? Te daré la bota Hay que salir de aquí ¡Corre! Debes quemarlo, Tom Sí, sí, bueno ¡Estoy en eso! ¡Sí! A la madre Ahora se ve muchísimo más diabólico Ahora intimida muchísimo más No deberías haberlo hecho ¡Ahora me lo vienes a decir! ¡Estuviste pidiéndomelo todo el día! Vamos, hay que salir ahora A la madre ¡Toc, toc! ¿Todo bien? ¡Wow! ¡Miren quién es! El chico que tuvo un día divertido ¡Oh, sí! Vivimos una extraña aventura ¡Casi me muero! ¡Oh! No sabía que ibas a salir y hacer cosas realmente ¿Eso te hace mucho más atractivo para mí? Ah, sí Sé cómo divertirme solo Ay, Tom Sí, cómo no ¡Chinga tu madre, Tom! No deberías decir eso Oye, ¿son dones? ¡No, Tom! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, sí! ¡Sabrosas! ¿Libros de gluten? Y el cuervo es de la tipa mamadísima Sí Está reconstruyendo el maldito robot Estos son los que expulsaron a todos los monstruos Uh, se viene, se viene ¡Sí! ¡Panqueques! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al décimo bisemanal Día del Panqueque! ¡Sí! ¡Qué acuerdo! ¡Hola! ¡Te ves bien, Greg! ¡Hola, Susan! ¡No los comas todos de golpe! ¡Es verdad, güey! O sea, los hechizos de Star ¿Dónde carajos están? Porque la varita ya no le pertenece Ah, bueno O está en la mano de Star Porque esto Este lugar es dentro de la varita de Star Pero ahora ya no es de Star Sino es de Eclipsa Entonces ¿Los hechizos dónde se encuentran? Y, brillo gusano Te diré que luces particularmente brillante hoy ¡Sí! Estuve yendo al gimnasio Bueno, no sé qué haces Pero sigue así Sí, Billy querido Mira a tu papá Que te mostrará ¿Cómo se hace? Primero Debes echarle una buena cantidad De jarabe de maple Mira ¿Eh? ¡Ay! ¡Tú! ¡Ay! ¡Puedes usarlo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando yo termine! ¡Roten! ¡Ah! No te preocupes, pequeño Billy Yo te buscaré un poco de jarabe Oye, araña ¿Puedes traerle jarabe a mi hijo? Yo te buscaré Ok Es que la araña Sin la araña Ellos no son Entonces dije ¡Esto no es un lápiz! ¡Es una pluma! ¡Ja, ja, ja, ja! No te esfuerces tanto Al parecer debo hacer todo aquí Espera Hola, araña Hola, Dave Oh, Richard ¿Qué puedo hacer por ti En este fantástico día del panqueque? Bueno Mi hijo necesita jarabe Pero ya se acabó ¿Se acabó el jarabe? Entonces tú consigue lo pendejo del culo ¿Por qué tienes que pedirle todavía a la pincha araña? Bueno, si tiene brazos Así que No, 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 no Es que ¿Por qué he tenido toda la chamba a la arañita? Me temo que esa era la última botella Los hechizos de Eclipsa ¿Qué hacen fuera de su habitación? Este es el lugar de la varita Bueno, bueno No quiero que hagan juicios apresurados Quizás solo quieran algunos panqueques Hola, buenos días, amigos Tenemos panqueques Aunque hay un pequeño problema con el jarabe No hay más Es un pequeño problema, pero... Todo en orden Apaga las luces Ay, no Bueno, ya basta Hola, amigo Oigan, sé que son los hechizos de la nueva reina Pero no pueden andar por ahí destrozando los cuartos de otros hechizos Cualquiera que sea el problema que tengan Seguramente podremos hallarle una buena solución Fuera de mi camino Araña, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien Solo tuvimos un pequeño malentendido Claro que probablemente todo haya sido mi culpa Siempre arruinó todo Es que la araña es muy humilde Pobrecito, güey Le madrean Se echa la culpa Siempre tiene que estar trabajando para los demás Encima es el hechizo más fuerte de estar, ¿eh? Es lo que nos contó Por su sombrero Metralleta Pero Lo sigue explotando el pobre Oh, no Se llevaron su autoestima Bueno Y Aún quieres hablar con ellos, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡Regresan! ¿Quién es ese el último? Ahora encontremos a Brillo Gusano ¿Qué es lo que están haciendo? Despejado Aquí no está Bien, ya oyeron Siguiente El tiempo es oro Esperen ¡Se llevaron a Gusano! ¡Que alguien vaya tras ellos! Yo lo salvaré Aunque seguramente voy a empeorarlo ¿Por qué me molesto en hacer algo? No, no estás en condiciones de salir de aquí Uno de nosotros irá, por ejemplo ¡Narval! ¿Por qué no vas tú? ¿Qué? Eh, ¿yo? ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Acaso...? ¿No eres el mejor amigo de Araña? Bueno, nos reunimos a veces, pero... ¡Se reúnen todo el tiempo! Sí, ellos siempre están conversando en los almuerzos ¿No planearon unas vacaciones juntos? Eh, ¿no es el padrino de tus hijos? Sí, pero... ¿Quién no es padrino de algunos niños? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué bajeza! Después de todo lo que hizo la Araña Para ayudarte O sea, te dio todo Él es literalmente como el mozo ¿Y tú no quieres ayudarle? ¡Qué bajeza! ¡Qué vergüenza, Richard! Bueno Iré Rápido, cierra eso ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Pero qué pedo con los nuevos hechizos? ¡Wow! Debería salir más seguido Ni siquiera sabía que teníamos tantas reinas ¡Todo despejado! ¡Sigamos! ¡Esperen! Muy bien, a mi señal Tres, dos, uno Oigan, no quisiera interrumpir, pero... ¿Podrían devolverme ese gusanito? Señor, ¿qué es ese sonido que sale de su cara? Los hechizos estamos trabajando Necesitan... ¡Oh! Revisa la... ¡Ah! Son los otros hechizos De todas las reinas anteriores Habitación ¿Te importaría? ¿Qué? ¿Naciste en un establo? ¡Despejado! Bien, sigamos ¿Pero qué es lo que están haciendo? Oh... Me pierdo los panqueques por esto ¿No pueden devolverme a mi amiguito? ¡Vamos! Señor, vuelva a su fiesta de pasteles Su amigo gusano será devuelto una vez que finalice la misión ¿Ah? ¿En serio? Entonces... Si sobrevive ¿Qué? Si es que sobrevive, eh No te preocupes, hermano Te lo vamos a regresar Pero si es que sigue viviendo Ya es su pedo Si es que muere, también no nos importa Pero... Lo que importa es que vamos a regresarte el cuerpo Si está vivo Suerte por él Si no... También me chupa un huevo ¿Eh? ¿Eh? ¿Y a qué se refieren con...? Detecto movimiento Diviso algo Formación índigo Luna menguante ¿Qué es eso? Ese hechizo es intenso Es el hechizo más poderoso de Eclipsa Ni siquiera tiene nombre Ouroboros, prepara la unidad de contención A la orden, señor Wow, ¿y eso qué es? Es un contenedor de magia negra El mejor del mercado Parece un frasco de pepinillos Sí, sí Es un frasco de pepinillos Estos frascos son geniales Mientras no se caigan del estante Derribar cosas del estante es divertido, ma ¿La madre se encargan de... ...poner sus cojes hechizos? Sigue al blanco Que no escape de la luz Entendido Ah, ok Solamente... Ese hechizo solamente se puede ver con la... ...luz Creo Oye, ¿y tú cuándo vas a unirte a la acción? ¿Yo? Yo no hago nada Soy un cobarde Y... ...no tengo cabeza ¡Sí! ¡Vayan por ellos, chicos! ¿Lo atraparon? Autoestima Ilumínalo No está ¿Pero qué? El blanco sigue suelto Quiero otra barrida de perímetro ahora ¿Qué? Ese hechizo es... 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 ¿Qué? ¡Habla! No me jodas Es el hechizo con el que casi matan a Toffee Uh... Ese es el hechizo supremo, ¿verdad? Ala, a ver... Y al parecer... Ese hechizo puede aniquilar a otros hechizos, eh Ala, que turbio Que turbio ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está Gato Vacío? ¿Y Polilla Gótica? Estamos solos ¿Qué fue eso? ¿Qué le pasó a Nube Hipnótica? Eso es lo que hace el hechizo Te toca y dejas de existir ¿Qué crees que le pasó a mi cabeza? ¡No sabía que iba a ser así! Tu amigo no nos sirve sin su luz Puedes llevártelo ya Sí, sí, váyanse a casa Su fiestita de pasteles o lo que sea Pero, ¿cómo harán sin la luz del brillo gusano? No te preocupes por eso Tenemos un plan B Ah, bueno, es un alivio Entonces me despido ¿Y el dispositivo? Aquí Con solo tocar este botón Este lugar estallará por los aires Vas a matar a todos Esperen Ese es tu segundo plan Aniquilar a todos y todos los que se encuentren ahí ¿Qué fue lo que dijeron? Ustedes no pueden estallar toda la dimensión Mi hijo tiene que comer sus panqueques ¿Sabes qué sucederá si no atrapamos a esa cosa? Primero moriremos Luego morirán todos Se irá comiendo todas las dimensiones hasta que no quede nada Pero tiene que haber otra forma Los demás hechizos Nos crearon para servir a las reinas de Meunie Si hay que sacrificarse para mantenerlas a salvo Así será Llegó la hora ¿Quieren decir algo? Solo quiero decir Que ustedes son los mejores compañeros que un hechizo podría tener Los quiero chicos Ay Oro También te quiero Chicos Detrás de ustedes ¿Qué se supone que deberíamos ver? El hechizo Está junto a ustedes Cuidado No hagan movimientos bruscos Oigan Este sujeto juega con nosotros Está por allí En serio Ninguno de ustedes lo vio No No podemos El hechizo solo puede verse con el brillo ¿Para qué crees que usábamos a tu amigo? Yo no necesito verlo para saber dónde está Tengo ecolocación Es verdad Eso te puede servir No Es tu única forma de salvar a todos los demás hechizos Tengo Ecolocación Entonces chicos Puedo ayudarlos ¿Qué? ¿Puedes? ¡Síganme! Bien Este es el plan Entraré y perseguiré al hechizo con mi magia ¿El frasco de pepinillos? Aquí está ¿Pero estás seguro? Sí No hay forma de que seas tan fuerte para acabar con esa cosa Ah Por supuesto que no soy tan fuerte Pero cuando todo lo demás falla El narval debe hacerlo Ay No quiero hacer esto ¿Te imaginas que se sacrifique y muera? Es muy trágico sería No creo que sean tan crueles Tal vez sí ¿Dónde se encuentra? Vaya ¿Sabían que podía hacer eso? Bien Lo tengo en la mira Preparen ese frasco ¿Pero hacia dónde lo apunto? Debes apuntarlo hacia mí Entendido Allá va ¿Lo atrapaste? Narval Ven aquí a ver esto Sí está Sí está Sí Lo tenemos Miren la bandita en mi trasero ¿Cómo te lastimaste? No lo sé Creo que tropecé en alguna parte Oye Narval ¿No podías traerlo sano y salvo? Lo siento mucho chicos Hiciste un buen trabajo Trajiste Acaba de salvar el culo de cada uno de los demás hechizos Mínimo una fiesta le deben A la madre No sabía que había un hechizo Que podría acabar con otros hechizos ¿Eh? Uf Ese está rotísimo ¿Y quién fue la culpable de caerla? Clipsa Te brillo gusano sin ninguna ayuda Bueno Alguien tenía que hacerlo ¿Verdad? Oh ¿Y adivina qué? Hay más jarabe Resulta que Araña almacenaba un lote de reserva en el sótano Gracias por esta deliciosa recompensa de sol y néctar Es cierto Soy un mentiroso Siempre hay jarabe Nunca no hay jarabe Lo siento tanto Está bien ¿Es en serio? No lo sabemos Pero ahora tenemos jarabe infinito Eso es un problema muy agradable Oigan hechizos de Clipsa ¿Gustan unos panqueques? No No queremos estar con ustedes Cómanse sus panqueques Nos vemos en el nunca jamás Bueno Sí que son amistosos En fin Volvamos con el jarabe Voto porque lo echemos en una piscina gigante y nademos adentro Si esa cosa se termina rompiendo Qué peligroso Qué peligroso Y ya le dejo otra o más La madre Qué turbio Qué turbio Un hechizo que puede acabar con los demás Qué tan poderosa es esa cosa Pero bueno chicos Al parecer eso ha sido todo Por hoy un episodio chingón Fantástico Me encantó En la última parte Esa cosa se va a terminar liberando Tardo o temprano Y todo va a valer verga ¿Verdad? Ese va a ser el futuro Esperemos que no Esperemos que no Adiosito Y hasta la próxima Bye 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 Chau Chau